La Unión Interparlamentaria es una organización que reúne a 179 parlamentos, congresos, asambleas en todo el mundo. La preside el portugués Duarte Pacheco. Y Duarte Pacheco, junto con una delegación de esta Unión Interparlamentaria, llegó a Caracas. Llegaron y fueron recibidos por la asamblea que fue electa en el 2020, la asamblea que se define como chavista, oficialista. Y ellos también, se supone, se van a reunir con la otra asamblea, la que fue electa en el 2015, que preside Juan Guaidó. En Venezuela hemos tenido una situación bicéfala, realmente anormal desde hace ya un buen rato. Dicen que esta visita es para decidir cuál de las dos asambleas va a ser convocada para la próxima reunión de la Unión Interparlamentaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esa decisión? Vamos hasta la ciudad de Monterrey, donde está el destacado politólogo venezolano Juan Manuel Trac. Juan Manuel, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. ¿Cuán importante es esta visita, Juan Manuel? Sí, yo creo que esta visita es importante para esta búsqueda de la representación política que están compitiendo los actores más importantes venezolanos, los actores políticos venezolanos. Tenemos que la asamblea electa en 2020, con todos los problemas que supuso esa elección de falta de competitividad busca ser reconocida aún así y por eso ha estado dando algunas muestras de moderación. Empecemos por el nombramiento del CNE en mayo, pero también con la apertura, diciendo Jorge Rodríguez el que está encabezando el diálogo y la negociación en México. Esta visita, entonces, lo que busca para el gobierno es que esa asamblea electa en 2020 sea la legitimada por las organizaciones internacionales y se convierta en el interlocutor. Para la oposición es fundamental que esto no se logre, porque la unión interparlamentaria ha sido muy crítica con la persecución a la que ha llevado el gobierno los parlamentarios electos en 2015. Ha sido la IPU, una de las organizaciones que más ha criticado las violaciones a derechos humanos cuando se han metido presos a diputados y diputadas. Y eso, para el gobierno, sigue siendo un plomo en el ala en esta búsqueda de reconstruir una legitimidad democrática que electoralmente no tiene. Juan Manuel, pondremos las dos posibilidades. Reconocen a la asamblea que preside Jorge Rodríguez. ¿Qué pasa? Si desreconoce la asamblea del 2020, lo que tenemos es que, primero, en ese foro lo que va a hablar es una representación del gobierno, ¿no? Es esa asamblea oficialista, como tú muy bien la llamabas. Y a partir de allí va a haber mayor legitimidad, si se quiere, en las leyes y mandatos que emane esa asamblea de cara a lo internacional. Si la IPU reconoce esa asamblea, entonces ahí hay como una, vamos a llamarla, se le baja la intensidad del conflicto de legitimidad de esa asamblea hacia el exterior. Porque hacia el interior, lo cierto es que los mandatos que da esa asamblea básicamente salen de Miraflores y son obedecidos por Miraflores, cosa que no pasaba con la asamblea de 2015. Ya, el otro caso, reconocen a Juan Guaidó como presidente de la legítima asamblea nacional. ¿Qué pasa? Si se reconoce, bueno, lo que queda de esa asamblea, que es la comisión delegada con quienes ya hace dos minutos acabo de ver que se estaban reunidos, lo que vamos a ver es la continuación, entonces, de un reclamo por la celebración de nuevas elecciones parlamentarias para que haya una nueva asamblea nacional que salga de una efectiva competencia electoral libre, auténtica y transparente. Entonces, yo creo que lo que da sustento es el argumento de que está ahí en el pliego de la negociación de celebrar unas elecciones libres, justas y competitivas para la renovación del poder público nacional, tanto la presidencia, pero en este caso, sobre todo y en particular, para la asamblea nacional. Dices, de esta asamblea solo queda la comisión delegada. Las comisiones delegadas son eso. Cuando funcionaba el Congreso Nacional o la asamblea después, una comisión delegada era durante un periodo de receso, quedan estos diputados delegados para ejercer el trabajo. Es decir, solo queda la comisión delegada. La asamblea del 2015 no volverá a reunirse en pleno. No he visto convocatorias del pleno de la asamblea 2015, por lo menos que sean efectivos, ¿no? Donde haya un conteo del quórum, donde efectivamente tengamos un listado de los que participan. Tenemos luego diputados que efectivamente no se reconocen ahora sí mismos como diputados. Y tenemos algunos de esos diputados o exdiputados siendo candidatos a unas elecciones de gobernador. Es una situación muy sui generis lo que está ocurriendo con esta asamblea de 2015, porque no hay un mecanismo constitucional para decir si no hubo elección válida de la asamblea nacional, ¿qué ocurre con el poder legislativo? Y ese es el problema que tú muy bien mencionabas al principio. Venezuela tiene una desinstitucionalización del proceso de acceso y distribución del poder a través de la elección que nos ha llevado a esta comiquita, si se quiere, tener dos presidentes, dos tribunales, dos asambleas nacionales y dos oposiciones ahora democráticas. Supuestamente tenemos todo. Y lo único que es cierto es que el poder lo mantiene el PSUV de manera muy férrea y los mandatos que se cumplen son los del gobierno autoritario. Y esa es la situación que hay que resolver y reinstitucionalizar la democracia. Esto nos lleva a Ciudad de México y al proceso de negociaciones que se lleva allá. Por el lado del gobierno está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, con lo cual se elimina la independencia, si se sospechó en algún momento, de esa asamblea, del poder ejecutivo. Y por el otro lado hay una comisión que representa el gobierno interino que estaría en manos de Juan Guaidó, presidida por designación de Guaidó, entiendo, por Gerardo Blay. Si esa mesa de negociación en Ciudad de México tiene que discutir cosas como las que hemos venido conversando, ¿a qué conclusiones puede llegar, Juan Manuel? Sí, yo creo que lo ideal, que no será lo real, es llegar a un punto mínimo de acuerdo en el cual se reestablezca el voto como medio efectivo para la distribución del poder político en Venezuela en todos los niveles, el poder público nacional, estadal y municipal. Creo que hay una prueba de fuego con las elecciones municipales, vamos a decir que estamos comenzando de abajo hacia arriba en el poder municipal y el poder estadal, con el fin de que luego, viendo los avances efectivos y el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno, que es normalmente el que no cumple, no está dispuesto a ceder, vemos si se puede avanzar hacia una distribución del poder a través de elecciones, en el poder público nacional le hace asamblea nacional y presidencia. Lo cierto es que de aquí al 2024, que es la próxima elección, en teoría pautada, es la presidencial, tendría que haber un conjunto de compromisos por parte del gobierno y por parte de la oposición para ir normalizando la vida política del país. Y desde mi punto de vista, yo creo que allí tendrían que convocarse unas elecciones concurrentes para presidenciales y parlamentarias en el 2024, no esperar que la asamblea actual termine ese periodo porque ha nacido con el mismo vicio que nació la presidencia de Maduro en el 2018. Pero la pregunta es si la oposición está preparada y tiene la capacidad de forzar una negociación de esa manera y si luego, una vez logrado eso, van a tener capacidad de articularse en torno a una bandera más o menos común, y no estas diatribas que estamos viendo en la elección regional. Ya. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti. Gracias. Juan Manuel Trac, politólogo venezolano desde la ciudad de Monterrey, en México. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Juan Manuel Trac, politólogo venezolano desde la ciudad de Monterrey, en México. Juan Manuel Trac, politólogo venezolano desde la ciudad de Monterrey, en México.